Bueno, como medida de mitigación un poco a estos incendios forestales que están en la parte del corregimiento del Llanito, se ha decidido por parte de la Alcaldía Distrital atender un plan de contingencia con el Centro Educativo San Marcos, que queda en el corregimiento del Llanito y a las sedes aledañas al corregimiento. Vamos a estar dando unos tapabocas a los niños y a los maestros, de tal manera que todos los días puedan estar un poco protegidos del humo y también vamos a flexibilizar los horarios del colegio y de las escuelas, de tal manera que ellos puedan muy temprano llegar a sus casas, estar con sus familias y aquí les recomendamos a los padres de familia que traten de estar en las casas, así como lo está estipulando la Secretaría de Salud, digamos, para prevenir que los niños de pronto tengan otras afectaciones en su salud. Por lo tanto, esperamos que todos acaten las medidas que desde la Secretaría de Educación y de la Secretaría de Salud y también del Comité de Emergencias se está haciendo para el corregimiento del Llanito.